Y espero gente que se queden hasta el final de este vídeo para que entiendan todo el contexto del por qué ya se confirmó al 100% gracias a Claro Video los nuevos capítulos con doblaje latino de Naruto Shippuden. Y empecemos rápidamente gente diciendo de que me llegó una información gracias al compa Agus de que en el Instagram de Claro Video había confirmado de que iba a traer nuevos capítulos de Naruto Shippuden. Pero que luego la misma Claro Video borró esa publicación, borró ese posteo y la mera verdad me puse a investigar y a investigar y no encontraba nada. Y no fue sino hasta donde en el canal del compa Evil Dragon fue donde encontré esa info y es esta. En donde podemos ver claramente que es Naruto Shippuden y donde se nos muestra la publicación original antes de que fuera borrada y dice lo siguiente. Nueva temporada, muy pronto, mucho contenido de Naruto Shippuden en nuestra plataforma con los capítulos 113 al 175. Nuestro ninja rubio favorito está de regreso en Claro Video. Y obviamente en aquí pueden ver que se le pregunta a Claro Video de que si esta publicación que apareció en Instagram y que luego fue borrada es verdadera. A lo que Claro Video le confirma que es verdadera. Algo sorprendente ya que la misma Claro Video pone una publicación oficial confirmando nuevos capítulos que después borra. Pero luego es la misma Claro Video que se le pregunta y lo confirma. Dice que es verdadero. Y muchos se preguntarán por qué Claro Video borró esta publicación que es tan importante para el doblaje. Bueno, creo que es por dos razones. La primera, hay que recordar que cuando se estrenaron las películas no tuvieron ninguna publicidad como tal. Se estrenaron de forma inesperada y lo mismo parece que va a suceder con estos capítulos. Y la segunda opción, y creo que es la más acertada, creo que se adelantaron a darnos esta noticia. Ya que creo que estos nuevos capítulos tal vez los veamos hasta enero 2023. Es mi opinión, obviamente. Pero mano, esta imagen nos confirma de forma oficial de que Claro Video si va a traer nuevos capítulos de Naruto Shippuden. Y además sería hasta el final del arco de Pain. Es decir, hasta el capítulo 175. Cuando Naruto es reconocido como un héroe. Y donde muchas personas quieren ver esta saga doblada. Y sé que todavía va a haber personas que no van a creer en el doblaje. Pero dejen decirles, simplemente tengan paciencia. Y van a ver cómo sí se van a estrenar en algún momento estos capítulos.